hey qué tal mi gente como están yo soy persifereando con vamos a reaccionar a natalia y becky ram pam 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 vamos a ver dicen que es la continuación de como se llama el otro de las que salían las cuatro las nenas si no qué fue antes de comenzar invitarlos a todos a que van a escuchar para atrás ella no quiere saber como cuando la recogió del par y que estaba no vuelvo a cometer sí que todas las que salen que no sé si me quedan a ti pero lo he visto en otro vídeo también de con él pues no lo otro que no salen y menos con alguien así como tú quién me trata pero no me pongo triste si no te veo no te la buscaste en mi corazón no te regalas a la vida y tengo un novio nuevo me gusta su es muy pesado siento que el core sencillo pero es pegajoso es una palabra básica pero es como que de la actitud como ella lo canta como lo mete bien duro y pesado y como está llevando no es esto es como que está diciendo sabes que ahora tengo otro que me rampampanea claro claro me queda chévere la idea otro que me rampampanea tengo otro que me lleva a la disquapérea bebe bebe muy a la becky entra chanteando sí pero que le quedó criminal también está muy bueno me gusta el vídeo la idea todo está bien paja como que si a un americano americano pero chévere siento que ya se hacen una buena combinación si no se siente que hay buena vibrante esa que hay energía y hacen que saben estas canciones que son buenas como que se nota con la carta que no era y ahora tu hueito ni lo viste se jodió pero jugaste con la carta que no era y ahora tu hueito ni lo viste me gustó más este chanteo entró bien me gustó con el que entró que la cadena mucha ganada por la web pero me gustó este chanteo fuerte que no me escriba ya yo tengo pareja y ahora mi culo va a ser ahora mi culo va a ser me dice que se dice coño no se ve que un culo hacía no mentira pero está bueno no mentira está bueno está bueno yo creo que esto se puede volver muy viral ya que el pasito y toda la boda y el coro en tiktok puede romper sí 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 si es que no está rompiendo ya no está rompiendo dj suelo siento que no tiene un flow su flow es pesado si es por donde pesado no importa la mente siempre rompe suelo oh oh que esa música me encanta chiquitita escondiéndola te vamos a ver está la barrigueta chiquitita o sea recién recién está medio escondiéndola mira ya la música me encanta dj suelo oh oh suelo oh oh porque ya tú sabes te quedaste a suera te boté la llave ahora tengo a otro y más rico me cabe ya tú sabes amargo y es más rico y suave ya te dije adiós la nana se reveló no te quede eso me gusta eso me gusta eso me gusta yo te dije adiós pfff dura dura la nana se reveló no te quede adiós yo te dije adiós yo me cabe ya tú sabes amargo y es más rico y suave ya te dije adiós la nana se reveló no te quiero man el pasado se quedó ya no tengo tiempo ya no tengo reloj ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo yeah llora nene llora 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 esa fuerza buena esta pegajosísima que bueno que la repitieron porque o sea yo sé que eso lo han creado en el chanteo pero como fue tan efectiva DJ subalo pegadoso que esa música me encanta DJ subalo porque bien bien está bien el tema se nota que es un tema en conjunto si, si, si esta bueno el tema me gustó me gustó para que para que, para que, uy que? espera espera yo le quita el sonido para darle el producto y a que aparece mientras hablamos hoy tu creces, oh que pasa? la hice caer en el print ¿no viste? ¿seguro? voy a la continuación claro la siguiente es rompompu la otra es rompompu no, ya hay continuación yo le digo rompompu ahora es racata haciendo, no sé o un remix en, en bachata rompompu como, como, como pero nada mi gente espero que les haya gustado la verdad que a mi si me gustó el tema se ve en conjunto que hay penetración hay compenetración ¿qué hay? ¿y qué estás pensando? así que estén en conjunto que chambean bien la verdad que a mi si me gustó me gustó el beat también estuvo chévere agresivo comercial mango yo siento que esto puede pegar se puede ir viral y todo si, obvio, obvio nada, sin palabras me dejaste tú bueno mi gente espero que les haya gustado esta video reacción yo soy perciferiando con milenio y bello estamos matando ya se ven todos aquí en su reacción último post